¡Una! ¡Uy! Mis atentados, es un palazón, el nuevo ritmo de jugar. Mis atentados, es un palazón, el nuevo ritmo de jugar. Mis atentados, es un palazón, el nuevo ritmo de jugar. Me gusta una compañera que se quiere saltar, que se torre, que se quita. Y eso no te es importante. Es una fiesta como el rojo, adelante, para atrás. Y las hierras andan afuera, haciendo así que tal. Y las hierras andan afuera, van haciendo así que tal. Chiquitú, 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 chiquitú. Zapateándolo, zapateándolo suavecito Zapateándolo, 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 zapateándolo Zapateándolo, 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 zapateándolo Zapateándolo, 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 zapateándolo Zapateándolo, 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 zapateánd Y se busca una compañera que se quiera sarampiar Y si acuerdas que se aplafa, eso no te importa Con el brazo, con el rebote, para adelante y para atrás Y las piernas rojando al suelo, a la izquierda chiquita Y los piernas rojando, pero a la izquierda chiquita Chiquichito, chiquichiqui, chiquichiqui, chiquita Chiquichito, chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiquita Las manos hacia arriba, y como la otoridad Bueno, yo quiero ver ese trencito Ese trencito, donde está ese trencito, el trencito Eso El trencito Colgo el barriaje Colgo el barriaje Colgo el barriaje Colgo el barriaje Y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Lleva la reversa, llevo la reversa en el tren En reversa Aquí Con las palmas Chiquichiqui, chiqui, 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 chiquita Chiquichiqui, chiqui, 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 chiquita Un tren en reversa ¡Ay, Dios mío! Y el aplauso para ustedes en los bailarines de la noche ¡Qué bueno!